No se puede descuidar ni por un segundo la mercancía. Esto quedó evidenciado en una cámara de seguridad donde se observa cómo un hombre camina hasta el objeto luego de bajarse de la motocicleta que conduce su cómplice. Este llega al vehículo distribuidor para de la parte alta del mismo bajar una caja en cuestión de segundos. Luego, voltea para volver como parrillero en la moto y huir del lugar como si nada hubiese pasado. Acciones delictivas como estas siguen latentes en el municipio de Ocaña bajo la vista gorda de las autoridades.